señores a bienvenidos al episodio número 4 de little nightmares episodio número 4 el momento de yo subir este vídeo ya está el 1 el 2 y el 3 este jueguito de terror que óyeme yo no le tenía muchas expectativas sin embargo me está gustando bro i'm like net su episodio número 4 acabamos de comenzar como le dije el 1 el 2 y el 3 ya está subido gameplays comentados ahí ustedes pueden ponerse en sintonía no de qué es lo que trata la historia de este juego y pues darle un un check it out que sé que le va a gustar sé que le va a gustar bueno y recuerden señores simplemente dejar tú me morí yo siempre me tengo que morir o sea yo nunca nunca puedo pasar un nivel a la primera siempre tengo que caer me dio una vez y ay we we ok ok la vaina es para acá si porque hay que usar el cerebro también el cerebelo 1 2 y 3 hasta ahora señores el juego me está gustando un juego que no tiene narrativa yo no he escuchado la primera gente hablando aquí el diablo y el juego es muy parecido a lo que es limbo el diablo el diablo el diablo el diablo no manches yañe muy parecido al limbo pero el jueguito está bien óyeme el jueguito está bien es interesante vámonos 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 joder siempre siempre me confundo loco cuando voy a saltar dicen que la tercera es la vencida será 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 no 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 manches otra vez wey otra vez bueno dicen que la cual te la vencida ofrección oh my god es que los controles de este juego son raros o sea ahí vámonos vámonos Los controles son raros ¿Hay que bajar? Eh, ni idea Ok Me voy a matar Yo sabía Siempre, siempre, siempre Ustedes nunca van a ver un gameplay Dicen que Ya, blocarlo a la primera Eh, eh Never Bueno, pero dice Justin Bieber Never say never Aquí es la puerta Aquí es la pámpara La pámpara ¡Qué pámpara! Ya ¡Ay! ¡Fuuuuy! Uy, no, no venga pa'ca Oye, esa profesora no tiene algo que hacer con su vida Jodeme la paciencia Epa, le echamos Aquí hay un cajón Canjón Encondite Escondite Hamburguesa Ay, mi hamburguesa Eh 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 Bueno Oh No es pa'ca El bobo No Entramos en la perdición Ah Ya yo entré Ya entré en estrés Postraumático ¿Qué diablo hay que hacer aquí? Ah, no Espérate Mmm Acá Es solo cuestión de lógica Espérate 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 Para que tú veas Yo nunca pensé que este juego me iba a llamar la atención Y joder Lo está haciendo Ustedes ven señores A veces los videojuegos no tienen que tener el mayor apartado gráfico No tienen que tener De que raytracing Y nada de esa Bueno, miren este juego simple Que tiene buen gráfico O sea, unos gráficos A su estilo Y mira como el juego me ha enganchado No sé a ustedes Pero a mí me ha enganchado Y ojo que yo soy difícil Con el tema de los videojuegos Ay, aquí hay un perro Ay, un perro Yo soy difícil Con el tema de los videojuegos De que un juego me enganche Que lo sepa Puede tener los mejores gráficos Puede ser exclusivo De Xbox De Playstation Si no me llama No me llama Tú sabes que juego a mí No me llama Ni matao Assassin's Creed Oh, shit Mira un Combine No Me morí Eh, Assassin's Creed Es una saga Que a mí Nunca me he llamado Nunca Yo no he jugado Bueno, jugué un Assassin's Creed El de PSP Te estoy hablando De hace 10 años Pero no es una saga Que a mí Ok, so ¿Qué se supone Que hay que hacer aquí? No vamos a tirar Toda la botella ¿Por qué? Ok Entramos en la perdición El reloj Déjame ver si el reloj El reloj No es Espérate Tu, tu, Dora Tu, tu, Do El cuadro El cuadro Espérate No, 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 no Entramos en la perdición No sé No sé Yo me voy a llevar esta olla Porque La olla Déjame ver si el reloj No El reloj Es el problema De estos juegos Aquí no hay pista No, como en Uncharted No Y ahorita es una pendeja Lo que yo tenía que hacer Siempre es así Una pendeja Lo mejor Espérate Junto vamos a encontrar salida Tranquilos Bueno Yo me voy a tirar por aquí De nuevo ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, sí, bro! ¡Pinche vato, güey! Ok ¡Ah! Espérate Tenemos que encontrar Aquí hay como un fuego La murición ¡Ay, la perdición! ¡No! ¡Ya! ¡Blo Dios mío! ¡Pero! ¡Qué pérdida, loco! No sé No sé, no sé, señor Mira, qué es O sea Ya ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! No manches Es que pa' acá no hay nada Dime tú Pa' acá no hay nada El bobo es arriba El bobo es arriba El bobo es arriba ¡Ah, ah! ¡Wow! ¿Qué es lo que hay que hacer, señor? ¡Ah! Ya mi cerebro está En Mi cerebro está débil, bro Yo creo que hay que darle al Al Hay que darle a ese cuadro No Joder, pero ¿No será que yo tengo que subir la silla? Puede ser La silla que... ¡Mierdina! ¡Ja, ja, ja! Ok Después de un largo rato Ya encontré la forma, señor Por eso es que hay que valerse de YouTube ¡Ja, ja, ja! Miren qué disparate Ustedes van a... Pa' Eso era Eso era No jodas Te digo a ti ¡Ay, bobo! No jodas ¡Vamos a ti No jodas No jodas ¡Vamos a ti No jodas Dar No jodas Espérate... Escucha... Escucha... Ya que me van a poner a juzgar... Ah, míralo aquí... Es esto, es esto... Míralo ahí... Ah, acá está... Ok, la vuelta es... Ah... El... La re... El... Ok... La reina... Va para allá atrás, para el fondo... Nítido... La reina va aquí... No, este cuál era... Si, este es la reina... Déjame chequear otra vez... Exacto... La reina va para acá... Exacto... Exacto... Entonces... Aquí va... El rey... Pero, ¿y cómo yo llego al rey? Esa es la pregunta... ¿Cómo uno llega al rey? Uh... Necesito un acarreo o algo... Tiktoker... Tiktoker... Chau... Este juego se pone complicado... Cerebro, cerebro, cerebro... Cerebro... Usa la lógica, chaval... La botella... La botella... ¿Para dónde tiró la botella? Oh my god... Uh... Uh... Ya, 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 ya... Aquí, míralo aquí... Pa, 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 pa... Exactamente... Escucha... Míralo aquí ya... Elemental... Elemental... Va que... Va que el flow... 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 Págata... Uh... Cerebro, papi... No, 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 no... No, ponlo ahí... Ahorita no me funciona la vaina... Chia... No, no, no... Ahí... Escucha... Entonces... Este aquí... Este es aquí... Págata... Escucha... Aquí... Plágata... Y escucha... Víjalo ahí... Vi... Conmigo... Usted tiene que hablar... Ahora es... Escucha... ¿Para dónde la vuelta? Acá. ¡Ay, sí, es él! ¡Wii! ¡La llave, la llave! ¡Y el pato! ¡Vaya, pa' allá! ¡Ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo, ay, bobo! Entonces la llave se supone que la vamos a usar aquí abajo, en la puerta que está aquí abajo. I mean... Este es mi último... ¡Wii! 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 Aquí. ¡Ah, no! ¡Exacto! Yo dije, coño, si no habría... Ok, el bobo es pa' acá. Espérate, primero déjame ir pa' acá. No hay más nada pa' acá. No, pa' acá no hay nada. Ahora todo cambio. Le toca a ella. ¡Ey! El Michi. Ah, no, pareció mucho. ¡Uuuh! 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 Entonces ahora... Y ya, eso era todo. Excelente. ¡Uuuh! Ahí, pa', 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 pa' acá. Ya, elemental. ¡Fui! Ok. ¡Uuuh! Vamos a intentarlo por última vez. Ya, ya le llegué, ya le llegué, ya le llegué. Ya le llegué, ya le llegué, ya le llegué. Ustedes van a ver ahora ahí. ¡Placa está! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Ja, ja, ja! Toma, rata. Toma, rata. El último, el último. Ya. Entonces. Tengo que ponerme esta. Ustedes van a ver ahora cuál es la vuelta. Niño sin control. Destruyendo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! Deje su loquera y muévalo de ahí. Quédate la campanita. ¡Eh! ¡Muchacho! Deje su loquera y muévalo de ahí. Una loquera va a ser. Yo sabía. Loquera. ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Ahora todo cambió. Muevelo, muévelo. Ahí se va a caer. Se va a caer. Ahí se va a caer. Ahí se va. 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 Ok. Según el señor poderoso YouTube. Lo que yo estoy haciendo. Está bien. Pero que joder. La carajita no quiere saltar. Es lo que yo estoy haciendo. Déjame ver. Mira, mira. Ahora. No. Ya, después que yo he saltado 20 veces aquí. Dije que no salto. Permiso. Es lo que yo estoy haciendo. O sea, yo voy bien. El lío es que... ¡No! Pero... Pero... Pero ¿por qué, güey? Tú sabes, ya este jueguito ya. O sea, ya. Estaba... Estaba heavy al principio. Bonito. Curioso. Raro. Todo lo que tú quieras. Pero ya. ¡No! 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 Ok. 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 Ojalá, Dios mío. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Dos y... ¡Tres! No, no. ¡Deja eso! ¡Ya! Ya. Eso era. Y ahora, pa' yo bajar. Y yo Ah no, ah no, ah no, ah no, ah no Y entonces Ahí, ya, Dios mío Abrió una puerta Ahora todo cambió No sabe ¿Qué? ¿Qué diablos, bro? No, 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 rápido, 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 rápido Ahora todo cambió. Vámonos por aquí, sin levantar sospechas. Papu. Oh, nana. Ya. No, no, no. Que hice, wey? No manches. Ay, Dios. Yo creo que hay que ir por esa ventana. Sí, la vaina es por aquí. No. No manches. Ya, ya yo sé cómo es, ya sé cómo es. Ajá. El flow es por aquí. Hay que esperar a que ya termine. Yeah. Ese es el flow. Tú va a ver. Ese es el flow. Tú va a ver ahora. Váyase. Ahí. Ese es el flow. Ese es el flow. Entra, entra. No. Diablo, tan cerca. No manches, wey. Diablo, y hay que empezar todo desde cero. Eso es lo que me... No, 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 no. No, joda. Hay que empezar todo desde cero. Chao. Rápido, rápido. Ahora todo cambia. Es un flow. Es un flow. Este me acuerda. Este es el tipo de la escopeta, pero versión pica-pollo. Es para acá la vaina. Vamos, sube, 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 sube. Y ahora. ¡Wiii! No. La vaina es para acá. Me voy a matar. ¡Wiii! ¡Wiii! Señores. Vamos a dejarlo aquí el episodio. Episodio número 4. Ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno. Espero que les haya gustado. Y gracias por el apoyo. Como siempre. Pues no olviden comentar. Suscribirte. Y dejar tu like. Chequearán. Y hasta la próxima. Bye, bye. Chaquearán.